Explora el mundo oculto de las cuevas más peligrosas del mundo. La cueva de Vrtoglavika, ubicada en Eslovenia, te dejará sin aliento con su increíble profundidad de más de 1530 metros. Sin embargo, este tesoro subterráneo esconde peligrosos pozos verticales y un laberinto de pasajes estrechos que han cobrado la vida de varios espeleólogos valientes. Esta cueva te desafiará a enfrentarte a tus miedos más profundos mientras te aventuras en las profundidades de la tierra. En México, la cueva de E, el sistema Huautla te espera con sus emocionantes peligros. Descendiendo a más de 1545 metros, esta cueva ubicada en la Sierra Mazateca es conocida por sus corrientes subterráneas peligrosas y laberintos de pasajes estrechos. Además, las condiciones extremas de humedad agregan un nivel adicional de desafío para los controlos intrépidos. Aquí solo los valientes, de corazón, podrán superar los obstáculos y descubrir los tesoros ocultos en las profundidades de esta cueva. Si buscas un desafío diferente pero igualmente peligroso, la cueva de Eilwey en Irlanda es la elección perfecta. Aunque no es tan profunda como otras cuevas en esta lista, la cueva de Eilwey presenta sus propios peligros únicos. Sus formaciones de hielo peligrosas y sus pasajes estrechos representan un desafío incluso para los espeleólogos más experimentados. Aquí, cada paso puede ser un desafío mientras luchas contra el hielo resbaladizo y te abres camino a través de los estrechos pasajes. Sin embargo, debes recordar que nunca debes aventurarte solo en estas cuevas mortales. El misterio del mundo subterráneo puede seducirte y hacerte perder la razón, pero tu vida está en peligro si no vas acompañado de un especialista. Estos expertos te guiarán de manera segura a través de los desafíos de estas cuevas mortales, asegurando que disfrutes de la experiencia sin correr riesgos innecesarios. Así que, si estás dispuesto a enfrentar los peligros que estas cuevas tienen para ofrecer, asegúrate de estar preparado y nunca aventurarte solo. Ahora, descubre los tesoros ocultos y experimenta la emoción de explorar las cuevas más peligrosas del mundo, siempre manteniendo tu seguridad como la máxima prioridad. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y peligroso. Hoy te hablaré sobre las cuevas más escalofriantes del planeta. Estas maravillas de la naturaleza son verdaderas obras de arte, pero adentrarse en ellas puede ser mortal. Tu vida correría, peligro nada más entrar. Comenzaremos nuestro recorrido hablando de la Cueva de Crubera, Boroña. Ubicada en Abbasia, Georgia, con más de 2.197 metros de profundidad, es la cueva más profunda del mundo. Sin embargo, este impresionante récord no viene sin desafíos extremos. Los espeleólogos C encuentran con estrechos pasajes y una complicada tomografía, que pone a prueba su valentía y habilidades. Esta cueva puede ser una maravilla para la naturaleza, pero para el ser humano y las especies terrestres, representa un peligro mortal. Siguiendo nuestro viaje, llegamos a la cueva de Cufre-Berger, ubicada en Francia. Descender a sus más de 1.138 metros de profundidad, no es para los débiles de corazón. Esta cueva es conocida por sus peligrosas grietas y pasajes, estrechos que hacen que el desafío sea aún mayor. Las condiciones climáticas, impredecibles, agregarán un nivel de incertidumbre a los exploradores valientes que se aventuran en sus profundidades. La falta de oxígeno y el misterio que, para el final de esta cueva, hacen que adentrarse en ella no sea fácil en absoluto. Estas cuevas son sólo el comienzo de un mundo subterráneo lleno de peligro y misterio. No te imaginas las historias que estos lugares podrían contar, hacer frente a los estrechos pasajes, la falta de oxígeno y los peligros que acechan en la oscuridad no es una tarea sencilla. Pero para aquellos valientes que se atrevan a explorar estos lugares, la recompensa puede ser inmensa. Sin embargo, debemos recordar siempre que el respeto y la precaución son fundamentales al adentrarse en estas cuevas. No es una experiencia para tomar a la ligera, ya que tu vida correría peligro desde el momento en que pongas un pie dentro. Sólo aquellos que estén dispuestos a enfrentar los desafíos extremos y respetar la fuerza de la naturaleza, pueden disfrutar de la verdadera grandeza que estas cuevas tienen para ofrecer. Así que si alguna vez te sientes lo suficientemente valiente, tal vez deberías considerar explorar algunas de las cuevas más escalofriantes del planeta. Pero recuerda, sólo los intrépidos aventureros estarán preparados para enfrentar los desafíos que estas maravillas naturales tienen reservados. Tu vida correría peligro nada más entrar.